entonces desde lejos por lo menos o bueno desde donde nos permitan a todos nuestros fans chilenos porque nos han dicho que están esperando desde mucho tiempo que nos han estado esperando desde ya mucho tiempo abajo y sí cuéntenme cómo están ahí se me puede ver si acabo de hacer ya el vídeo les faltaban unos detalles para poder subirlo ah Pude editarlo todo aquí, hoy es día libre, dormí como todos, bueno, todos invernamos mucho, desde la mitad de la mitad de la noche. Estaba aquí acostado, con la computadora, y estaba ahí acostado. Entonces, nos dijeron que nos arreglamos para bajar a saber a ustedes, si me están viendo en este live, las sienciones de abajo que están, estoy esperándonos desde hace ya mucho tiempo, no sé si se esperen, vamos a bajar un ratico, a saludarlas, y eso, estoy un poquito con la voz, es que me acabo de levantar, ok. ¿Qué dice? Leamos sus comentarios, dice, hermoso, gracias Valeria, te quiero mucho. No tapes el micrófono, ay, perdón, lo estoy tapando, ups. ¿Qué fue eso? Fantasma. No, mentira. ¿Qué dice? Dice, Little Mix Queens, hey, saluditos a todas las fans de Little Mix, las leemos mucho. Y si nos están viendo, las chicas, un saludito, las quiero. We love you girls. Un beso. Dice, Ciencio Canadá, vengan a Toronto. Uf, me encantó Canadá. Oye, hermoso, esperamos volver muy pronto, si Dios quiere, a un futuro muy cercano. Pero el próximo año se vienen muchas cosas buenas. Así que, vamos a estar casi por todo, toda Latinoamérica. Y si Dios quiere, las partes que ya recorrimos de España, estaremos por España, estaremos por Italia, si Dios quiere, de nuevo, estaremos por, por muchos lugares más. Así que estoy muy pendiente de nuestras redes sociales, que es esta. Y, a la página oficial, cienciomusic.com, haciendo promo aquí. Dice, vamos, ¿qué más dice? Dice, ¿qué más? A ver, si no se detiene. Oh, Neil, dímelo, papá. Saludito, papá. Oye, te queremos, papá. Está, estamos acá en Chile, ya sabes. Te queremos mucho, un saludito, donde quiera que estés, en cualquier parte del mundo, en la que estés. Te queremos con todo el corazón. Oh, Neil. Dice. Regresen a Ecuador, Majo. Majo, estaremos en Ecuador, eh, sí, yo creo que ya saben, yo creo que ya podemos comentarlo. Estamos en Ecuador, creo que en, no, cuatro días, tres días, algo así. Pero estaremos solo por una noche o dos noches, porque vamos a grabar un video, muy especial para ustedes. Y sí, estoy contento de poder regresar a mi país, por lo menos dos noches. Y poder comer. La comida de ella, quiero una guatita, pero ya, mi gente, ya. Una bandera. No. Una banderita. Uf. Bueno, la cosa es, que estoy esperando, no sé por qué no me, no me llaman. Estoy esperando a que, a que me llame y yo estoy listo para poder bajar a verlas. José, no, oye, te queremos, José, 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 José. Loco me pone. Dice, que más, que más, que más, que más, que más. Listo. Ya estamos en el pasivo, perfecto. Nos fuimos. Rájala. Taca, taca, taca. Acompáñennos. En esta travesía. No, travesía. Bueno, para las personas que no son de Chile, acompáñennos a ver cómo está abajo. Voy a bajar, Lissandra, para que no vean el piso en donde estamos. Ay, mi llave. Perdón. Mira, 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 mira. Perfecto. Perfecto. Ah, no. Así. Perfecto. Un saludo. Mira, qué grande es el hotel. Luego, tú, 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 tú. No, 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 mejor no Vamos, dime los chicos Dímelo ¡Mueve, Erick! Creo que están Todas las fans están ahí abajo Pero no las alcanzo a ver Muy bien Porque como por ambiente estoy con las gafas y no con mis lentes Entonces no veo un carajo Dímelo, a ver, loco Dímelo, a ver, Ericka Está haciendo un live Pero no puedo mostrar los pisos porque si no Él tú sabe cómo es la cosa Dímelo, a ver, loco Ya, ¿regresamos? Sí Pueden ver Sí pueden ver Sí pueden ver Me pueden ver, me pueden ver Sí, sí, sí Sí, no Yo creo que ya está, saluden ahí Que no se ve el piso Que no se ve el piso Que no se ve el piso Sí me pueden escuchar O sea, me pueden escuchar bien Sin que se trabe, sin nada Es que estoy con el Estoy con el internet del celular No del hotel Porque como vamos a salir del hotel Se traba No, 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 men ¿Qué? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos, no? ¿Nos vamos? Este, ¿se puede ver? Sí me ven, sí me ven Se puede, se puede Perfecto, perfecto Nos vimos Nos vimos, vamos, loco Ojalá y no se traje Hola Ojalá no se traje Ojalá no se traje Ojalá no se traje Ojalá no se traje Acá también hay quien la vista Está bonito Primera vez ¿Está bien? Solo faltará tú, ¿Está bien tío acá tío? A toda mi gente que me sigue Mira cosa losa Uno Tío cara tío Los tío Vamos Vamos, vamos. No va a ser, vamos a ser, vamos a ser. Qué mierda, no va a ser. Este, mi gente. Estamos listos para bajar. No se traba. No voy a finalizar. No! No se traba. ¿Cómo estás? ¿Qué hay? ¿Vamos a extrair? ¡Todo ver! Ah, sí, de verdad. Ah, sí. Eso fue algo de lo que... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La locura Hola Hola Patrick Una foto 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 Una foto